hola youtube es que hayan o bienvenidos a este nuevo vídeo más espero que estéis todos bien bueno veis aquí el lechuzo este que hace aquí bueno pues un unboxing del lgflex comentaros por esto estoy grabando porque aquellos que os guste ver no las calidades de las cámaras y demás que hay gente que les gusta estoy grabando desde la cámara delantera del lgflex dicen que el lg g2 tiene mejor calidad no sé porque no tengo la oportunidad de probarlo sé que es cierto que tiene aproximadamente unos ocho meses en el mercado pero bueno aquí os dejo para que veáis que sí que pierde calidad en la oscuridad el móvil pero bueno yo creo que es como todos los móviles realmente que sí que pierden un poco de nitidez en la oscuridad y más las digitales de hoy en día comentaros voy a hacer el unboxing pero quiero quiero matizar que yo este móvil no compré hace tres semanas me he esperado para comentar o no la calidad voy a contar mi propia experiencia personal durante este móvil durante estos días entonces ahora vamos a ver el unboxing con mis sensaciones mi experiencia y comentaros que sí que es verdad que se me ha caído varias veces en estas tres semanas una ha sido que estaba estudiando cogí el libro porque no me di cuenta donde tenía el móvil y cada plan se me cayó de una altura de un metro y medio no tiene nada el móvil la verdad y me lo he puesto con las llaves porque me lo pongo junto con las llaves yo soy un hombre que uso soy un chico que uso vaqueros con bolsillos grandes y me cabe la llave con el móvil el móvil es de seis pulgadas bastante grande pero es cómodo porque como es curvo se amolda a lo que es se adapta a lo que es la forma de la pierna como idea la veo bastante bien pero bueno ahora lo seguimos comentando en el vídeo vamos a empezar por la caja auriculares batería y seguidamente el móvil de acuerdo bueno esta es la caja aquí venía con un cartocito para poner el móvil la caja de el eje está chula me ha quedado para guardar reloj y bueno pues viene con los recambios etcétera voy a contar experiencias de auriculares y de la batería es muy curioso la verdad batería bueno cargador perdón cargador de acuerdo cargador y los auriculares auriculares la verdad que son igual que el móvil se nota que son de calidad vale a ver si se puede apreciar que tiene un una especie de como que se gira el hace que gira el auricular no es así sí que se vea veis son cómodos la verdad y cuestan de salirse la clarija es una jack 3.5 milímetros el anclaje es el mismo del móvil vale el móvil antes de la experiencia con auriculares se escuchan bastante bien a la hora de colocar como digo son cómodos ya que tiene un poco que se gira y a la hora de colocar son bastante buenos se escuchan de pm la batería si conectamos el móvil al ordenador con otro cable no nos lo va a reconocer de acuerdo no lo reconoce tiene que ser con el cable original o algún cable que haya por ahí debete tú a saber que también sea hecho para para el móvil el cargador el cargador es de estos nuevos que han sacado ahora de esta generación que cargan muy rápido de hecho el móvil cuando tú cargas con el cable original que tienes tú lo conectas al al portátil bueno al ordenador para usarlo como de almacenamiento te dice esta fuente de energía es de baja carga por lo que el cargador es de alto voltaje o sea el móvil se carga en en menos de una hora y media dos aproximados decir vamos a empezar por la parte de atrás de acuerdo la parte de resina batería carcasa no se puede extraer la batería no es extraíble como hemos dicho 3 megapíxeles tres botones bajar volumen subir volumen bloquear deciros esto es el infrarrojo para poder llevar para poder manejar la tele mini cadenas todo que vaya por infrarrojos el flash parece pequeño pero hace buen flash deciros bueno eso no que 60 hercios ya lo hemos dicho anteriormente la carcasa trasera se regenera bueno se regenera hasta un punto sí que es cierto que hay vídeos en youtube que podéis ver que hacen pruebas con él que se ve arañado al poco tiempo tampoco para tanto a ver ni mucho ni poco sí que es cierto que ese araña se regenera si tú coges un cuchillo pero apuñalas lo cargas cosas normales que se te como yo digo a mí se me ha caído se me veía un arañazo le pongo la mano o le frotaba bastante hasta que cogía un cierto calor la resina y se regeneraba hasta ahí sí porque porque digamos que la resina es como la plastilina si por ejemplo cuando se hace una grieta imaginaos que se queda así luego tiene tendencia a unirse nuevamente esa función que tiene no hay más está bien no está bien pensado altavoz se escucha bastante bien la verdad a ver si puedo poner algo de música y escucháis que es bastante bueno ya de paso lo veis si queréis el interior se escucha bastante fuerte la verdad no es una mini cadena pero tampoco es bueno qué puedo decir más de vamos a empezar a dar por los por los bordes en los bordes no tiene ningún botón un borde 1 a un tiras pegatinas lo veis no tiene nada por un borde aquí el micro se ve está es que no sé si se verá bien viene en la clave del jack para el usb bueno el puerto 3.0 y el micro la forma curva pues sí que es verdad que se adapta mejor a la hora de hablar no tiene ningún problema nadie me ha dicho que que no te oigo de momento habré hecho una aproximados unas 16 llamadas más o menos parte delantera bueno si se ve parte delantera pues el sensor de el sensor de la piel para que se apague la pantalla cámara delantera y el altavoz bastante grande se oye bien la verdad se oye bastante bien el micro que tiene para hablar para hacer grabaciones de voz es de hd también se escucha muy bien bueno el interior esto es un widget que yo le he puesto de yahoo hay más el widget que viene bueno es el de lg el siempre como veis es la interfaz un punto en contra que lo debo de admitir 4.2 en tres meses 22 tres meses vendrá a punto la 4.4 la quica de esta la tele bien por si no sabéis lo de los puntos que significa bueno pues esta es la ley y bien y la otra la quita la otra va un poco más fluida bueno como veis eso es para para liberar ram viene bien es la es la gel y min como digo pero es customizada de lg la verdad que me gusta más que la de samsung yo antes como digo tengo un samsung note 2 me gusta más esta personalización me gusta mucho el procesador un snapdragon 800 a 2.3 2.2 2.2 2.3 2 gigas de ram 32 gigas de almacenamiento mentira es que mentira viene con 24 gigas porque ocupa siempre suele ser menos la capacidad de memoria se queda en total con unos 19 20 gigas aproximadamente en cuanto le pongas fotos y algo de música se te quedan 17 y algún juego o algo 15 gigas de por normal bueno esto es un efecto que yo lo he puesto de normal se separa y se bloquea directamente tiene como hemos dicho lo de la personalización de lg que se llama se escribe canal es no estudiar dos veces veis no funciona bien del todo que lo que ya lo que hay que explicaros vale así que se desbloquea tiene como un efecto no sé qué cuando se gira o sea si tú lo veis vale si le das abajo suena agua y das aquí suena cielo bueno el estilo tiene ruido pero bueno esto es como un plin a ver si lo queréis escuchar que darle voz a ver no entiendo culpa bueno del volumen eso es lo mismo de siempre si le queremos dar voz desde aquí dentro de los botones de atrás veis podéis seleccionar y se bloquea de atrás bueno ya escuchar el primer bloqueo cuando se bloquea tenemos una buena notificación se iluminará esa luz o por el botón de atrás este de aquí se pondrá de color azul eso curioso está bien es pijo por decirlo así bueno escucha el sonido cielo está bien es cuco las cosas como son vale que tenemos más dentro fluidez máxima comentado no voy a poner porque no quiero hacer el vídeo muy largo más por ejemplo tiene pues como lo que tenía el note 2 que yo puedo decir por ejemplo el youtube en internet y youtube veis a la misma vez vale ciertamente va bien nunca va a hablar así que es cierto que a la hora de escribir mientras escucho música con el whatsapp me ha dado un poco de laje los botones pero pero cuando lo tenía en la función de vibrar quizás sea por el motor que le cuesta porque mientras tuvo apretas cada tecla le cuesta y se me ha petado se me petó medio la retraso llamarle como queráis la batería duración de la batería me dura yo lo descargo o sea lo desconecto del cable de carga a las 7 de la mañana a las 6 y aún a las 3 de la mañana aún me queda un 37 por ciento con mucho uso otro día a las 6 de la mañana con mucho uso todo el día sólo que con el puesto con mp3 conectado a wifi hablando todo el día con el whatsapp navegador o sea lo que es uso de internet todo el día de la la masivo de las 6 de la mañana hasta las 11 y media de la noche me ha durado ya me ha quedado un 15% tienes una ventaja que puedes poner el modo ahorro lo que pasa que aquí no lo tengo tú activas un modo de energía y puedes activarlo de un 10 a un 50 por 100 está muy bien la verdad todo demás por las aplicaciones de siempre no no sé si lo veis que es que no no coge lag o sea es que no se peta con los juegos igual no coge nada de lag nada sí que es cierto alguna vez tiene algún retraso pero eso pasa con todos los móviles porque no hay compatibilidad con todo entonces siempre puede coger algún retraso deciros más de él pues la verdad que no mucho más eh te viene con aplicaciones como por ejemplo el box el wii video el wii video es para hacer montajes de vídeos si alguien hace usa mucho el móvil y quiere subir vídeos a youtube se puede hacer uso del montaje con ellos lo demás pues lo de siempre pues el facebook que se lo he puesto yo no viene el facebook ni nada y el whatsapp lo tienes que instalar tú eh que viene más viene aplicaciones de google de google no el google editor el google play el google move el del periódico este que era el kiosco google de antes el safety car que es pues para avisos de peligros y no sé si un mirador ahí por ahí te avisa el móvil de que de que siempre solo tienes que activar tu número tu código postal etcétera un poco rollo y nada la verdad que comentaron lo del que no lo del bloqueo si yo yo le doy aquí no se bloquea lo de lo que lo que hablamos de es para desbloquearlo para darle dos veces aquí no se bloquea se desbloquearía siempre que cogiera como vacío os comento por ejemplo la parte de la regla de notificaciones si que se desbloquearía comentaros el uso para mí tiene un 8.5 es un móvil que la verdad no coge nada de lag viene bastante compatibilizado pese a tener en cuenta que tiene la 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 versión 4.2 que es una de las que si tuviera 4.4 iría más fluido quizá no se hayan arrancado en este móvil porque porque aún no está muy investigado me refiero no está tan explotado como otros móviles y lo que es la la versión kit cut es nueva y a lo mejor nos han querido arrancar para que no coja tanto lag aparte de esto deciros la pantalla de 6 pulgadas tiene resolución 1080 x 720 no es full hd es hd pero cuidado que por cada porque la 3 megapíxeles tiene un subpíxel este lo comparado con el note 2 y tiene la misma caída de imagen este se ve mejor mucho mejor los colores son más vivos la otra se ve como amarillenta la pantalla y esta se ve más nítida también es más moderno pero porque tenga 1080 x 720 no significa que se vea mal que aquellos que se quieran comprar yo les animo realmente que a ver yo no voy a porque os diga esto no voy a vender más ni menos así que es cierto que se ve bien a ver voy a comprar un note 3 de un amigo igual hago un vídeo con el otro con el otro móvil el note 3 y la verdad que no se aprecia tanto o sea es mínima la diferencia pese a que es un móvil de 6 pulgadas la batería 3 con 600 mega amperios dura mucho la verdad para lo que es es una pantalla grande que en pocos móviles aguantan como éste lo que es la duración durante más adelante supongo como todo dura mucho tiempo comentaros flexibilidad mirad a mí se escucha o sea flexible lo justo se pone recto y sí que es verdad que bueno para cuando te lo pones en el culo y te sientas y o como mucha gente le va a pasar que te los cargas pues oye sí que evita eso pero no es plastilina de acuerdo las cosas como son que a mí me da miedo es que no sé si se escucha que suena clac 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 suena cada vez que lo giras cuando lo tratan de poner recto entonces las cosas con cuidado no es un móvil que lo puedes tirar así que es más resistente que muchos cierto pero hasta un límite que nada chicos espero que os haya gustado este unboxing os he contado mi experiencia no quería hacer un vídeo muy largo pues ya veis que llevamos casi 13 minutos no quería hacerlo muy largo era esto no un breve unboxing y contar la experiencia de verdad un móvil grato cuando nos guardo en el bolsillo mirad algo que es para que lo veáis ahora mismo aquí mira se queda se queda tocho pero se curva o sea que no está no está nada mal la verdad que vamos ahí se ve porque se ve que grande está claro las cosas como son pero se adapta lo que es la curva de la pierna se adapta y no molesta la verdad muchas veces me lo guardo la parte de atrás y me siento con él se me olvida entonces cuando me lo saco y lo vuelvo a poner pero que no no molesta y nada chicos como digo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto un saludo